Madrid, 21 de agosto. Europa Press, el extremo del Atlético de Madrid Víctor Machín, Vitolo, sufre un esguince grado 2 del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda que le mantendrá varias semanas de baja, según ha avanzado el club rojiblanco. Vitolo terminó con molestias en su rodilla el último partido en Mestalla ante el Valencia y este martes se sometió a una resonancia magnética que confirmó la importancia de su lesión, que le mantendrá inactivo durante esta primera etapa de la temporada. De esta forma, el Canario se perderá con seguridad los próximos partidos de Liga Santander ante Rayo Vallecano y Celta, aunque podrá aprovechar el parón por los partidos internacionales para trabajar en su recuperación e intentar volver a finales de septiembre. ¡Gracias por ver el video!